Yo no me pertenezco, yo le pertenezco al pueblo de Venezuela. Yo ya no me pertenezco, soy del pueblo de México. Amor, con amor se paga. Amor, con amor se paga. O tú estás con la revolución, o tú estás contra la revolución. O se está por la transformación, o se está en contra de la transformación del país. Siempre he sido propulsor y defensor de la figura del referéndum revocatorio. Desde hace años vengo planteando lo de la revocación del mandato. Que el pueblo debe juzgar a sus gobernantes. El pueblo pone y el pueblo quita. El método de medición del Producto Interno Bruto, todo lo monetariza. Hoy nosotros estamos por crear un nuevo método para medir el producto nacional, el producto humano, el producto social. Hay que buscar nuevos conceptos. En vez de Producto Interno Bruto, hablar de bienestar. En vez de lo material, pensar en lo espiritual. Se está comportando como un órgano lacayo del imperialismo. Seguramente salió en el Reforma, que es el boletín. La medida en que los ricos sean más ricos, generarán hacia abajo un goteo que irá poco a poco permeando y poco a poco los pobres irán dejando de ser pobres. Fíjate, ¿no? Es una gran mentira. De la idea que yo considero falsa, de que si le va bien a los de arriba, le va bien a los de abajo. Que si llueve fuerte arriba, gotea abajo. ¡Gracias!